Que palabra te dijera que llegue a tu corazón con la fuerza que el enfermo lleva a la muerte su voz reinando sobre el humano y toda la creación Cuando yo la modulaba solo pensaba en tu amor de manera que mi orilla con la tuya se juntó y fue tan vivo el recuerdo que mi alma se dibujó Mariposa que dormía tranquila dentro de mí se despertó de repente queriéndose me salir por todos los caminitos de mi cerebro sin fin Como no tengo palabras que aclare mi corazón Te mandaré por el aire el eco de mi canción En ella va dibujada la forma de mi pasión Música 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 Música